La Habana, la rumba es hasta mañana. O hasta que nos dé la gana, aquí no vamos a parar. Mételes DJ, suéltate un dembow. Me gustan las cubanas porque tienen flow. Mueve tu eso, mami, baila reggaetón. Todo el mundo vacilando y bebiendo rock. Otra vez, que te dejo con la mano al aire, otra vez. Pa' que te lo goces y lo bailes, otra vez. Pa' que te acuerdes de mí, porque este party va a seguir. Vamos. Ah, 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 hasta que se saca el malecón.